Bueno, estamos con Carlos Lievana, que es fundador de Factor Libre y una de las personas que yo conozco con mayor conocimiento en el mundo de los RP, ya que lleva mogollón de años en ello, que es una de estas partes que muchas veces obviamos porque no son tan sexys, por decirlo así, como pasa como la logística, son las partes core de negocio, pero como no es lo más bonito, pues lo dejamos de lado. Y hablando con Carlos, que además hace tiempo que tenía en el radar traerle, porque hemos coincidido en mogollón de veces, el otro día hablando con él y dije, joder, es que nunca tratáis las cosas, lo que pasa por detrás del negocio. Digo, venga, es verdad, así que vamos a hacer un especial. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y un placer y suscribo tus palabras. Soy un gran defensor de ese argumento porque es cierto que muchas veces, digamos, en el tema digital la venta es muy importante, pero claro, todo lo que viene después es casi igual o más importante incluso y se nos tiene un poco de lado. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que siempre es un poco reivindicativo ahí cuando hablo y aquí vengo a contaros un poco nuestra experiencia y a ver si puedo aportar valor a vuestro mundo. Muchísimo, muchísimo. De hecho, o sea, hay un gran gigante del e-commerce, por ejemplo, Amazon, es una empresa que destaca por sus operaciones, que es toda la parte que se tocaba con un ERP. O sea, que para que lo pongamos en contexto, que los gigantes no llegan ahí solo vendiendo, sino siendo muy buenos en operaciones. Desde luego, yo, mi experiencia con clientes ya que tienen un volumen y hablando con ellos y un poco valorando su situación, etcétera, en general todos coinciden que llegado a un punto el éxito lo dan las operaciones, no lo da la venta. Porque llega un momento, digamos, que ya no es solo vender por vender, sino vender bien. Y con vender bien me refiero a que toda la experiencia del cliente sea homogénea en, digamos, en todo el ciclo, toda la cadena de procesos. Y para ello es necesario tener un software de gestión, un ERP que lo controle todo. Venga. Pues ahora vamos a ir profundizando. Lo primero, ¿cuál es tu historia para conocerte? Antes de Factor Libre, porque tú ya venías también, además del mundo ERP, si no recuerdo mal. Cuéntanos un poquito tu historia. Sí. Bueno, yo trabajaba, mi primer trabajo fue en el Banco Santander. Era un, digamos, trabajaba en la consultora, en la gestora de activos, en la parte de tecnología. Y, bueno, me llamó un amigo que yo tenía en León por un tema. Bueno, tenía, tiene varias empresas y necesitaba montar un ERP en una de ellas. Y, bueno, casi sin querer acabé en este mundo. Y ahí iba a ser algo puntual, un proyecto solo para, pues, para cumplir esa necesidad que tenía. Terminó derivando en una empresa. Ahí, desde el primer momento, elegimos lo que en su momento era Open ERP, que ahora es Odoo. Y, bueno, esa relación, digamos, cometimos todos los errores que dicen que no hay que cometer, con amigos, sin pacto de socios, sin dejar nuestros roles claros, etcétera. Y, nada, como en el 2011 nos separamos y ya me vine aquí a Madrid y monté Factor Libre. En parte con el equipo que ya tenía en León. A raíz de esto, digamos, con la experiencia mala de mi primera empresa, hemos sido un factor libre desde el inicio. Ha sido como una empresa muy bustrapeada, vamos a decir, por aplicar el palabra famoso. Pero, básicamente, ha crecido en base al sentido común. No tengo socios, soy el único fundador. Nunca hemos tenido deuda. Desde el primer momento hemos sido rentables, aplicando un poco el conocimiento. Y, nada, ahora mismo somos un equipo de 20 personas. Estamos especializados en Odoo, como decía, que ahora contamos un poco tanto de Odoo como de ERP. Y trabajamos con empresas que distribuyen producto. Es una especialización un poco laxa, vamos a decir, no estamos focalizados en un sector concreto ni en un producto concreto, sino que cualquier empresa que tiene producto, pues, es susceptible de ser cliente nuestro. Es un poco nuestra historia. Mola. ¿Qué aprendizaje tuviste en ese primer emprendimiento antes de Factor Libre? ¿Hay alguna clave que dijiste, mira, de esta me la llevo y la voy a aplicar siempre? Pues, básicamente, el no dejar las cosas claras. Yo era muy joven de aquellas, tendría unos 25, 26 años cuando empecé la primera empresa. Y no dejamos las cosas claras a nivel de responsabilidades entre nosotros. O sea, la relación ahora mismo con mi antiguo socio es inexistente, aunque personalmente no le guardo ningún rencor y seguramente no estaría aquí si no fuera por la oportunidad que me brindó. Pero sí que es cierto que a nivel personal, sobre todo, una ruptura de este tipo jugando con una persona que era mi amiga, pues, sí que me afectó bastante y seguramente ha influido, pues, en lo que ha sido Factor Libre ahora y cómo lo monté y las decisiones que yo tomando a nivel de socios. Me han ofrecido muchas veces, pues, desde clientes hasta proveedores, pero, bueno, me ha ofrecido muchas veces mucha gente por determinados motivos el ser socio mío. Y siempre he preferido ir creciendo poco a poco, más sea recursos propios, más que, pues, dar entrada a terceros, un poco por el miedo de qué pasará. El ser socio solo, único, digamos, tiene también sus dos ventajas. Mucha comedura de olla que al final no puedes comentar con nadie. Pero, bueno, la viabilidad de la empresa ya está demostrada hace años, estamos en una fase de crecimiento y al final ha salido todo bien. Oye, ¿y en esta andadura solo te apoyas en alguien del equipo o en alguien de fuera o cómo lo gestionas? Claro, desde luego. O sea, eso también lo digo siempre, suena muy tópico. Al final, el factor libre es el equipo. Tuve muchísima suerte con los primeros trabajadores, especialmente, porque son, digamos, son puestos importantes. Los Hugo, Laura, Kiko, que la gente que está en el mundo DUP, pues, conoce bien. Y me he apoyado mucho en ellos y la empresa ha crecido en gran parte gracias a ellos, ¿vale? Entonces, una empresa de servicios y un equipo potente, pues, es que al final no tiene sentido. Por mucho que el fundador sea A, B o C, sin el equipo no salen las cosas. Y yo, afortunadamente, desde el inicio tuve mucha suerte. Y, bueno, ahora puedo decir que tengo un equipo bastante bueno también y del cual me enorgullezco. Y las cosas pues siguen adelante. Gracias. Oye, mola, mola. Bueno, cuando publicaba por Twitter para hacerte preguntas, me han hecho un mogollón de preguntas que luego te iré lanzando. Pero ha habido una que me ha hecho gracia, pero me lo hacía Alfonso de Gastronomia y Fitness y me decía, ¿qué es un RP? Y digo, bueno que no lo recuerden porque a veces pasa que, claro, quedamos por supuesto que tal. Y es verdad que, como lo decíamos antes, ¿no? Como es algo que no se le da mucha visibilidad porque es en la parte del back office del negocio, que es muy importante, pero a lo mejor no es tan llamativo, habrá gente que no lo entienda. Cuéntanos, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo explicas a la gente un poco profana qué es un RP? Vale. La explicación rápida y fácil es que un RP es un software de gestión que se llama la tecnología integrada o integral, ¿vale? ¿Qué quiere decir efectos prácticos? Es un único software, una única aplicación informática desde la cual gestionas toda tu empresa, ¿vale? Tus trabajadores, tú mismo, tus clientes, proveedores incluso, si les prestes. Viene un poco en contraposición, en la Pyme sobre todo, al modelo clásico de 14 aplicaciones departamentales, el ContaPlus por un lado, la de ventas por otro, el Excel D, la base de datos Access D, ¿vale? Pues ahí, en ese modelo que se llama distribuido, al final es un modelo con mucha ineficiencia. Hay datos duplicados entre bases de datos. El proceso requiere de este trabajo manual, no es, digamos, no fluye de manera correcta, ¿vale? En cambio, un RP es todo lo contrario. Es una única herramienta donde todos los departamentos acceden, tienen sus áreas y accesos propios, ¿vale? Pero toda la información y todo el proceso está en contacto. Esa sería, digamos, la definición clásica de lo que es un RP. Mola. Y ahora que has hablado del Excel, ¿en cuántas ocasiones pasáis de procesos que están en Excel a un RP? Porque me imagino que habrá muchas empresas todavía que viven de esto. Muchas veces. El Excel es el gran enemigo de un RP, te iba a decir, porque al final hay mucha gente que está muy acostumbrada a gestionar sus procesos en Excel. Pero también suele ser el gran enemigo de la empresa. Muchas veces, siempre lo cuento esto también, digamos, lo que motiva a implantar una solución de gestión más profesional como un RP suele ser una catástrofe. Y en gran medida, muchas veces, el Excel suele ser parte del problema. Pues Excel corrupto, se hacen inmanejables, ¿vale? Y sí que es, vemos cosas curiosas. Hay gente que tiene unos Excel montados, digo, pues esto, ni la NASA, unas marcas por aquí y tal. Y al final, pero luego lo ves y dices, joder, es que estáis complicando las cosas de sobremanera. Pero bueno, en determinadas casuísticas, digamos, pues puede tener sentido o volúmenes. Vale. Ahora que ya sabemos lo que es un RP, antes nos decías que estáis especializados en Odoo y aunque luego a lo mejor hablaremos de otros. ¿Por qué os especializasteis en Odoo? ¿Y qué es lo que os mantiene ahí? Porque al final han ido surgiendo nuevas cosas y vosotros seguís con ese foco. ¿Por algo será? Nosotros, cuando tuve que elegir en la primera empresa con qué RP realizar el proyecto que comentaba antes, valoramos diferentes opciones y, estoy hablando hace 14 años ya, que viejo soy, en ese momento, digamos, que el mundo RP estaba mucho menos evolucionado de lo que puede estar ahora, ¿vale? Es decir, era un mercado, todavía sigue siendo un poco opaco, pero de aquellas era mucho más opaco y, sobre todo, eran soluciones muy poco flexibles, ¿vale? No tenías la oportunidad de coger un RP y casi montar un equipo para hacerlo, para adaptarlo a tu gusto, ¿vale? Sin necesidad de un tercero, etcétera. El proyecto en el que comenzamos nuestra fundadura con OpenRP ahora Odoo requería una personalización muy fuerte y tenía sentido que fuera un RP de código abierto. Valoramos varios, de aquí ya estaba Factura Luz, que quizás no de otra manera ya no recuerdo, OpenBravo, que estuvimos viendo en Navarra, y OpenRP. Y, bueno, valorando pros y contras de todos ellos, optamos por OpenRP. Digamos que en todo este tiempo, la filosofía que nos llevó a tomar esa decisión se ha mantenido, ¿vale? OpenRP sigue siendo un RP de código abierto y, bueno, ahora profundizaremos más. Bueno, ahora se llama Odoo, no OpenRP. Pero, bueno, que la filosofía se ha mantenido y ha demostrado que, hasta cierto punto, la decisión que tomamos fue la correcta. Oye, genial. Y a mí me encanta este tema del software libre, que, bueno, yo soy un gran defensor y siempre me ha gustado este movimiento. ¿Cómo es? Porque al final, claro, es una convivencia siempre extraña. Yo integráis en empresas un software que es libre y la gente entiende gratuito y, pero claro, tiene un gran coste de integración. ¿Cómo es este modelo de negocio? Básicamente, ahora mismo nuestro modelo de negocio se basa en cobrar nuestros servicios, ¿vale? Es cierto que dentro, o sea, yo también soy un gran promulgador del código abierto, obviamente. Es cierto que hay un punto de lo que es la implantación de un RP, que la herramienta es importante, el software es importante, pero el proceso, digamos, que también lo es. Y la experiencia del implantador es un plus muy grande, ¿vale? Suele parejo, la implantación de un RP suele parejo a un proceso de mejora interna de la empresa, ¿vale? Es decir, llega un momento en el que te planteas qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo mal y todo ese proceso que vas un poco hundiendo lo tienes que controlar con una herramienta informática. Entonces, la gracia de un RP no es solo la herramienta, sino el proceso que te lleva a implantarlo, ¿vale? Y además, en nuestra, digamos, filosofía, nosotros no vendemos un producto, sino un servicio, las empresas van evolucionando y el RP tiene que ir evolucionando acorde a esas necesidades. Por ejemplo, con todo este tema del coronavirus, nosotros tenemos clientes que venden, que tienen tienda física, ¿vale? Estamos viendo en todos ellos un movimiento de transformación de la tienda física, donde todas las restricciones que va a haber a futuro llevan que la tienda física va a cambiar un poco su rol. Todo lo que hablábamos antes de la unicanalidad, etcétera, que nosotros ya teníamos desarrollado, ahora toma un punto mucho más importante porque parece que el canal online como punto de inicio de la relación con el cliente va a tomar aún más relevancia y la tienda física se va a transformar, pues, entre un punto logístico hasta un punto de entrega de pedidos hechos en la parte online. Como cosas que no son nuevas, pero mucho más potenciadas y que merece la pena, en aras de dar el mejor servicio al cliente, pues, mejorar el RP para controlar los procesos. Y como esto, pues, lo hemos vivido desde que empiezo vendiendo la tienda online y monta tiendas físicas. Bueno, necesitas el RP que te lo controle. Tengo tiendas físicas y cuando tengo dos tiendas físicas tengo unas necesidades, pero cuando tengo 90, pues, las necesidades son otras en todos los aspectos, reposición, en la gestión de la tienda física como tal, etcétera. Empiezo a vender en Amazon. O sea, todo eso, cada vez que hay una decisión de la empresa que afecta a nivel procedimiento, tiene que haber un software, pues, que lo controle. Entonces, por no enrolarme mucho, básicamente vendemos, o sea, vivimos de dar servicio a nuestros clientes y nuestra relación con ellos es muy a largo plazo. Esto también es un poco filosofía ya nuestra, o sea, primamos un poco más las relaciones a largo plazo y de calidad cercanas, más que de cantidad. Somos una empresa que nos apoyamos en un producto, pero pura de servicio. ¿Y hay algún tipo, o du, aunque sea software libre, tiene algún tipo de licencia, o vosotros como partners tenéis que pagar por algo? Ahí hay, ya depende un poco del implantador, ¿vale? Nosotros solo trabajamos, o sea, Odu tiene una parte community, vamos, como notaria, y tiene una parte enterprise, ¿vale? Básicamente, la parte enterprise está construida sobre los módulos comunitarios, le añaden una serie de funcionalidades, ¿vale? Y lleva parejo un cobro de licencias. Es lo que ellos utilizan también en su modelo SaaS, Odu desde Bélgica, si traéis un Odu.com, pues su mensaje ahora mismo es como muy SaaS, ¿vale? Y puede que hasta cierto punto sea, con lo que yo os cuente o lo que os estoy contando, sea un poco extraño, ¿vale? Pero es, digamos que Odu desde Bélgica, o uno de sus, ahora mismo, de sus puntos principales de revenue, es el SaaS y la parte enterprise, ¿vale? Nosotros como factor libre trabajamos únicamente con el Odu comunitario, ¿vale? Vale. Tenemos mucha experiencia, llevamos un montón de años, como te decía antes. Colaboramos con la comunidad, hay una comunidad muy buena, muy potente en el mundo Odu. Además, estamos, hay, digamos, entidades, hay una entidad mundial que se llama Oca, donde participamos y que pone un poco reglas dentro de los implantadores para que aportemos funcionalidades a Odu y en cierta medida contrarrestamos lo que Odu Bélgica ofrece en la parte enterprise. Y, además, luego hay una asociación española, la AODU, que somos también fundadores, que logramos hace un par de años, que un poco ya no solo va en la línea del código, sino también de fomentar el uso de Odu en España. Entonces, con todo esto, nosotros, 100%, ofretemos una versión pura de código abierto, complementada con estos desarrollos de Oca, más desarrollos propios que tenemos, más lo que podemos desarrollar en cada cliente. Pero siempre desde la óptica del código abierto. Mola. Me gusta, además, eso de, claro, Odu tiene el modelo de software libre, es muy habitual esto, ¿no? Tiene una versión enterprise de pago. Y en todas las comunidades, lo mismo pasa en Magento, la comunidad trata de suplir lo que ofrece el enterprise con otros software. Es curioso la convivencia de los modelos. Es curioso. Ellos tienen su propio modelo de negocio, que es totalmente respetable. Casualmente, la parte enterprise en todos los software de código abierto suele llegar cuando hay un... Cuando empieza a ver capital en el poder por medio. Porque, bueno, ya se pervierte un poco hasta cierto punto el mensaje libre. Pero sí que es cierto que, en este caso, comparado con otros proyectos de código abierto que hemos visto, tanto en licencias como en funcionalidades, desde Béfica lo respetan mucho. Volviendo un poco a mis inicios, Open Bravo parecía todo lo contrario. Era como mucho más cerrado y mucho más básico de inicio. Y cuando empezaron a fomentar la parte de enterprise, realmente es que era un producto muy superior en enterprise y no tenía sentido entrar en el... O sea, parecía que la parte comunitaria es solo como el caramelito de... Estamos en el mundo del código abierto, ¿vale? Aquí es, ya te digo, que solo con lo comunitario el producto es muy, muy bueno. Mola. Te quería preguntar también. Ya vamos a hablar al final. Nos has contado varios de los beneficios en distintos momentos de los ERPs. Y ya nos queda claro, pero... ¿Cuál sería el momento ideal para plantearse integrar un ERP? Vosotros tenéis mucho foco en... Lo has dicho, ¿no? En negocios como en paquetes, en e-commerce, en retail y demás. Pero si nos puedes dar también pistas en otra tipología de negocios que conozcáis, que digas, oye, en este punto de inflexión es cuando, si no tienes un ERP, vas a empezar a tener un problema. Vale. Aquí la respuesta es cuanto antes. ¿Por qué? O sea, sí que es cierto que en el mundo de ERP tradicional, de hecho, o sea, es un concepto que no es nuevo. Viene de los años 80, los SAP, Navision, etcétera. Siempre se asociaba lo que es un ERP a empresa grande, ¿vale? Entonces, solo tenía sentido cuando llegabas a un determinado volumen y ya realmente, pues, era un desbarajuste de tu empresa y necesitarás poner control con soluciones muy caras y muy largas de implementar. Pero, bueno, eran las únicas que existían, ¿vale? La gracia de ahora es que tú puedes decidir un poco el alcance del proyecto desde el principio. Es un poco el modelo ágil, el típico gráfico que te dicen, ¿quieres un coche? Y hay uno que es el no ágil, primero la rueda, luego la ventanilla, luego el no sé qué y acabas con el coche. Aquí puedes empezar muy ágil. Puedes empezar con el patinete, luego con la bicicleta, luego con la moto, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que una vez validado el negocio, o sea, yo no voy a recomendar a nadie que empiece desde cero si no tiene claro la validación de su negocio, pero una vez validado mínimamente, cuanto antes mejor. Porque no hace falta empezar con el transatlántico, sino que se puede empezar con una solución más modesta, más adaptándote quizás al producto como tal y aprendiendo un poco también de lo que te ofrece, más que, digamos, ir a un objetivo como muy ambicioso desde el principio. Y en fases muy iniciales, ¿seguirás recomendando Odoo o hay alguna otra solución que dices, oye, para un modelo de negocio que está recién validado, primer año de vida, a lo mejor te interesa evaluar esta otra opción? Yo soy muy friki de las aplicaciones de gestión, o sea, no solo porque vivo de ello, sino que, bueno, es cierto que me gusta mucho verlo en el mercado. Te puedo recomendar varias. Una que me ha sorprendido para bien es Holder, que además son españoles y son los chicos jóvenes y tienen una solución que me gusta, ¿vale? No te voy a mentir. ¿Cuál es el problema? En general, el mundo ERP tiene un concepto de cliente cautivo, ¿vale? Y eso lo he visto mucho. Al igual que te puedo recomendar esta, no te recomendaría ninguna solución de una empresa francesa con cuatro letras y que empieza con S, porque he visto auténticas barrasadas. O sea, gente que tiene su aplicación de gestión, esta empresa crece en base a comprar softwares y llega un momento en el que te dejan de dar servicio y más o menos es, o entras por el aro, pagas los 15.000 euros, creo que era, para migrar a la solución X, Y o Z, o dejas de poder utilizar la aplicación. Entonces, volviendo un poco, en general, también es un poco filosofía mía de vida, o sea, no me gusta estar cautivo de nada ni de nadie, ¿vale? Al ser código abierto, nuestra relación con nuestros clientes es muy sana. Si no hacemos bien nuestro trabajo, tienes 14.000 implantadores a los que puedes acudir. O, si en algún momento creces, puedes montar tu propio equipo técnico o tu propio equipo de ERP y hacerlo internamente. Y podemos incluso convivir. Es un poco el modelo que vemos con muchos de nuestros clientes ahora mismo, ¿sabes? Y es una relación sana y no hay ningún problema. Entonces, más allá del corto plazo, hay que pensar un poco a futuro. El cambio luego de ERP es complicado. Entonces, si eliges una solución que te soluciona los, que te solventa los problemas actuales, pero que a largo plazo no te va a servir, pues seguramente estás trasladándote el problema a futuro. Entonces, es un poco, volviendo a la pregunta también previa, es algo que el pivot te permite. Oye, quizá igual con el modelo SaaS o con la versión más básica autoimplantada incluso, ¿sabes? Y luego, pues oye, a partir de ahí lo vas evolucionando. Entonces, dicho esto, la conclusión sería un poco dependiente del negocio. O sea, no quiero, lo hablábamos un poco antes, tampoco quiero sonar ultra comercial, porque siempre se te va el argumento a la parte comercial, pero sí que me gustaría que la gente, a la hora de tomar esta decisión que es muy importante, pues que no solo fuera el corto, sino el medio plazo el que tuviera. Vale, así que pienses a lo mejor dos, tres años vista y digas, oye, esto, bueno, me tiene que soportar hoy, pero me tiene que aguantar, yo sé, dos añitos mínimo, porque si me aguanta mejor solo un año, en cuanto crezca un poquito ya ha pasado ese año y tengo el problema y tengo que rehacer todo el trabajo. Luego, o sea, uno de los puntos fuertes y además es demostrable de Odoo es la escalabilidad y digamos ese proceso de mejora continua. Nosotros, por ejemplo, Scalpers tiene 200 puntos físicos, facturan no sé cuánto, una burrada de millones, tiene un almacén enorme y lo gestionan con Odoo, pero otros clientes más pequeños, igual están empezando alguna marca digital, etc., pues igual son una décima parte de Scalpers en necesidades y lo utilizan también, ¿sabes? Entonces, eso ya denota, digamos, un poco el dónde estamos, o sea, dónde entras, ¿sabes? Oye, pues mira, vale, inicialmente tus necesidades son estas, pero cuando tengas estas otras necesidades, aquí vamos a estar para ayudarte. Por eso también la filosofía de largo plazo que tenemos en Factor Libre va un poco en esa línea, ¿sabes? Hay gente que siempre me dice, céntrate solo en clientes de moda, menos mal que no lo hicimos, por ejemplo. Céntrate solo en empresas pequeñas y haces un vertical y un SaaS y no sé qué. Es que no tiene sentido, ¿sabes? Lo que nos gusta son empresas que tienen potencial y recorrido y a las que ayudamos, que al final es de lo que se trata. Claro que las ayudáis ahí a crecer adaptándote a estas necesidades. Hablabas antes de salir al tema un poco en paralelo, pero te voy a hacer la pregunta directa. ¿Qué hace falta antes de incluso decidir integrar un ERP? O sea, porque entiendo que no es me quiero montar un este y ya está, sino que tiene que haber un pensamiento antes. Lo primero, antes de todo, es plantear tus procesos, ¿vale? Suena muy poco sexy, es una cosa de hablar de procesos, es otro de las rémoras que tenemos la gente de ERP, que hablamos de términos poco sexys. Tendríamos que inventarnos algún término que sea algo mejor, pero plantear tus procesos y un poco tu estrategia, tanto de negocio como digital incluso, ¿vale? Y ver un poco tus necesidades. O sea, sin ese mínimo análisis no va a tener éxito. O sea, hemos visto una empresa familiar, me viene a la cabeza que vimos hace poco. Están trabajando con un software relativamente regulero, pero bueno, trabajando, tienen sus problemas. Entra el hijo, la segunda generación de la familia entra a trabajar. Y parece que quieren poner un cambio de una herramienta nueva. Entonces, yo me siento con ellos y les digo, a ver, exactamente por qué estoy aquí. O sea, ¿qué os lleva a cambiar? No saben decírmelo. Digo, entonces, si no sabes por qué estoy, para qué vas a hacer, o sea, para qué vas a hacer el esfuerzo económico. O sea, si realmente no sabes el motivo, o sea, reflexiona por qué necesitas un cambio o qué necesidades a nivel de gestión tienes. Y a partir de ahí hablamos. Y luego hay veces que suele ser todo lo contrario. El, joder, ¿cómo no me has llamado hace seis meses más? He visto, hay cosas, bueno, procesos manuales, gente que de repente saca, yo qué sé, mil pedidos. Recuerdo uno a uno hace muchos años, mil pedidos al día a base de papel. Y yo, hostia. ¿Cómo puedes hacer esto? Uno a uno, impreso el papel, la etiqueta de transporte en el Seguro Express este que te lo tienes que meter todos los datos y preparando pedido uno a uno. Digo, macho, es que tú sabes la pasta que te vas a ahorrar cuando implantemos el ERP y tengas que despedir, lamentablemente, a gran parte de tus personas de almacén porque no hacen falta. Y que has crecido a lo loco, ¿sabes? Entonces, esa reflexión de mejora es la que lleva a implantar el ERP. Y es una reflexión que es continua, un poco siguiendo lo que hablábamos de mejora continua. O sea, siempre tiene que estar ese caldo de cultivo de en qué puedo mejorar y cómo me puede llegar el ERP a mejorar para que, digamos, vaya fluyendo la relación empresa-ERP. Y cuando entráis, sobre todo a lo mejor la primera vez que se implementa un ERP en una compañía, ¿os soléis encontrar compañías con los procesos claros? ¿O cuál es el nivel de procesos de las empresas españolas? Porque seguro que hay cosas que contar ahí. Depende. O sea, eso sí que es muy variable. Es cierto, la tradicional figura del director de operaciones se está perdiendo por el camino. O sea, antes era claro, yo sobre todo en las primeras intentaciones lo vi, había una figura de director de operaciones y ya cada vez está más difusa. Entonces, es una mezcla de las operaciones la lleva el CEO, que además es el que hace el tema comercial. O sea, no queda claro ese rol. Entonces, cuando están claros los procesos y las operaciones, es la base, es el punto de partida para la implantación. Entonces, hay veces que lo que hacemos es, oye, de inicio tenemos un poco esa conversación y ya dejamos claro el punto de partida de trabajo. Y a veces que son ellos los que directamente por determinadas cosas los que nos demandan, ¿vale? Aquí ya sí que entra cosas particulares nuestras, de cómo trabajamos. Es cierto que los procesos y las operaciones son muy importantes, pero nosotros desde un inicio intentamos hacer ese matrimonio entre el producto y las operaciones. Es decir, basado en nuestra experiencia y basado en lo que el sistema te ofrece de inicio, tú puedes haber pensado una serie de procesos, pero vamos a acordar entre los dos cuáles son los más óptimos. Porque igual puede que tú no tengas en la mente el proceso más óptimo o puede que yo tenga que adaptar determinadas cosas acorde a ese proceso. Digamos, como empresa de servicio, lo que intentamos es ofrecer siempre la mejor solución al cliente. Sí que es cierto que veo otros ERPs que lo que intentan es hacer una implantación desde el punto de vista del producto. Oye, mira, mi producto es esto y no me cuentes mucho porque tú el piqui lo vas a hacer así, punto. Eso es algo que nosotros no consideramos que sea lo que nos lleva a ir mejorando en todos los aspectos, o sea, los procesos dentro de la empresa. Luego es curioso, ¿no? Porque desde fuera podría parecer a alguien, por ejemplo, que no esté en e-commerce, que todas las empresas de e-commerce deberían tener los mismos procesos y de la misma forma. Cuéntanos sobre esto. Hay muchas, 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 muchas variables. Muchas. O sea, es que la gente no es consciente. Desde la tipología de producto hasta el tamaño de tu almacén, pasando por tus métodos de pago que le das al cliente, por ejemplo, un proceso de almacén de un contrarreembolso o un proceso de una transferencia bancaria. O sea, es que tiene una serie de pasos diferentes. O sea, hay infinidad de variables. El público al que te diriges, si vendes B2C, B2B, si tienes comerciales. Y, bueno, esto es curioso. O sea, no nos hemos encontrado sorpresas que sean iguales. O sea, al final, ORU es un ERP modular y puedes decir, joder, estamos ahora en un proceso de mejora interna y analizamos los módulos que están instalados a nuestros clientes para ver. Y digo, es que no coincide ni uno. Digo, cada uno tiene sus cosas peculiares y trabajamos, no sé, de moda podemos tener ahora mismo 12 clientes. Es que ni uno tiene los mismos. Es porque desde que uno que fomenta más una cosa, otro otra. Y al final es un poco la gracia de esto es el poder dar una solución personalizada a tu necesidad. Mira, Champa de Santa Fixi nos preguntaba por Twitter que, ¿qué ERP recomiendas para e-commerce medianos y grandes? Entiendo que uno pequeño no lo necesita todavía. Entiendo que vas a ir por ORU. ¿Verdad? Es un poco la idea de la pregunta previa. O sea, lo primero que hay que plantearse es la sincronización con la tienda. ¿Vale? Hay muchos ERPs, o sea, ODU nace ya en la era de Internet, es un ERP relativamente moderno, que nació en el del 2004. Arquitectura web, moderna, Python, pues, SQL, Vosurrn, ¿vale? Pero hay muchos ERPs que son de la era pre-Internet, ¿vale? Y que suele ser arquitectura Microsoft, base de datos Oracle, cliente instalado en el Windows y no lo pongas en el Windows 10 que no funciona. Tiene que ser hasta Windows 7, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la parte de conexión ya de inicio, ODU viene con todos los métodos y todas las opciones de conexión con otros sistemas, con la capa API, que permite conectar sin problema. Luego, además, por nuestra experiencia, etcétera, pues, tenemos conectores con Shopify, con Magento, PrestaSong, e-commerce, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo primero que tendría que plantearse un e-commerce es hasta qué punto el e-commerce va a ser un canal de venta dentro del ERP, ¿vale? O se va a convertir en una herramienta anexa que para hacer la sincronización no puede ser de manera sencilla, ¿vale? Ese es el primer punto. Entonces, a partir de ahí, lo siguiente más importante, la parte e-commerce pura, sería la gestión del almacén, ¿vale? El almacén tiene que, o sea, el ERP tiene que tener funcionalidades a nivel de almacén que sea capaz de ayudar realmente a sacar los pedidos, tanto de venta como de compra, pues, de la manera más óptima. Cuando tú dices del almacén, ¿el ERP se llega a integrar, a lo mejor, con software de automatización de almacenes para sacar los pedidos de forma automática? Es decir, ¿podemos automatizar desde que se ha hecho la compra hasta que hemos sacado la mercancía? Sí, nosotros ahí tenemos clientes de todo tipo. En uno de ellos integramos, por ejemplo, un almacén vertical, de estos de automatizados. Y en general, la respuesta es que sí, ¿vale? Pero, por nuestra experiencia también, hay que darle un poco, ver un poco el sentido a esa automatización, ¿vale? Es cierto que hay, o sea, por los precios y por lo que cuesta mantener una almacén vertical como el de este tipo, por ejemplo, es una inversión muy grande y puede que tenga sentido valorar hacer procesos a nivel manual, ¿vale? Bien guiados con un SGA, que nosotros lo tenemos en medio dentro del ERP, con tu PDA móvil, etc. Pero forma parte de la valoración. Esa automatización, ya te digo, que hay que verla con calma. La gente cuando habla de Amazon, no sé si alguna vez habéis tenido opción de ir al almacén. O sea, no es, o sea, es la leche, pero es que tenemos el concepto de Amazon de, o sea, el robot, el eleva, no sé qué, el dron que te lleva el paquete a casa. O sea, eso al final es marketing. Gran parte del trabajo dentro de Amazon sigue siendo manual, pues, cuestión caótica, etc. Y luego tienen instalaciones que te cagas, ¿vale? Pero vamos, que es, digamos, no han llegado a ese punto todavía de automatización, sino que entiendo que alguien ha valorado opciones de tenerlo 100% automatizado y no les ha salido. Entonces, eso es un poco el plantearte el proceso y ver un poco qué es lo óptimo. Nosotros tenemos clientes que tienen RFID, en moda, por ejemplo, es muy común, y ahí ves, no están automatizados, pero tienen un túnel RFID, la ropa con la etiqueta inteligente, y bueno, o sea, una entrada de miles de unidades de mercancía se hace en segundos. Es la leche. ¿Cómo sería su experiencia diferente si en vez de solo el túnel tuvieran, lo tuvieran robotizado, no sé qué? Pues, seguramente sería igual, ¿sabes? Porque al final, el mover la caja de un sitio a otro, pues, puede que tenga más sitio que una buena persona. Claro. Mola. Entonces, en el almacén, al final, lo que necesitas es el que te llegue el pedido de la forma más fácil para que lo recojas, que lo recojas y luego el control del stock para que sepas todo esto. Ahí, ¿se suele integrar en el ERP todo el tema de compras, es decir, sistemas de predicción de cuándo tengo que comprar y este tipo de cosas? Ahora mismo es un área que a nosotros nos gustaría, digamos, profundizar, pero es cierto que suele ser la que menos o de las que menos tenemos integradas. Tenemos una serie de desarrollos de nuestros hechos, a nivel, pues, explotando un poco la información que está en el ERP. Esto lo hicimos, sobre todo, en un cliente recientemente, pero no son sistemas de predicciones al uso, digamos, o profesionales. Y entonces, ¿la compra, por tu experiencia, por lo general, todavía sigue siendo un poquito clásica en el sentido de me parece a mí qué? El problema es que muchas veces es el me parece a mí qué, es que por el sector no hay otra. Les recuerdo en un cliente entrar un día, bien, mira, Carlos, qué bien, vamos a utilizar el conejío de ERP. Levantar dos camisas, ¿cuál te gusta más? Y eran dos camisas relativamente parecidas, de pasta, no sé qué. Y digo, joder, pues, no sé, la de la derecha. Dice, pues, la de la derecha, la camisa más vendida el año pasado. No llegamos a hacer reposición, no pensamos que fuera a vender tanto. Antes de, o sea, antes de llegar a la mercancía vendía a 100%. Esta camisa la hemos hecho, viéndola el año pasado, le hemos metido tres cambios. La camisa que más hemos producido de este año, la que menos hemos vendido. Entonces, claro, hay productos que dices, joder, pues, efectivamente, aquí la predicción no puedes hacer nada. Hay otros productos, pues, que igual sí, Naturitas, por ejemplo, que es un cliente nuestro, que es uno de nuestros clientes de referencia, vende miles de pedidos al día. Tiene un catálogo long tail enorme. Me encantaría poder hacer la predicción en ERP, pero sé de ciencia cierta que lo hacen por fuera. Y no sé hasta qué punto lo tienen ahora mismo automatizado y o lo dejan a criterio un poco de la gente de compras. Mola entenderlo también porque a veces desde fuera nos imaginamos que las cosas, nos pasan todas las áreas, lo has dicho tú antes con el tema almacenes también, ¿no? Que nos queremos creer el vídeo trendy como más que existe, ¿no? De tecnologías que existen, pero siempre la tecnología tarda mucho tiempo en implantarse y en entrar en la cabeza de la gente. Entonces, es muy complicado cambiar ese hábito de compra, esa relación que tienes a lo mejor con tus proveedores en China o lo que sea. Y luego es que además justo la parte de compra es una cadena ansiosa, ¿vale? Porque en gran medida dependes de cómo informatizados estén tus proveedores. Y nos queda un largo camino, afortunadamente, por el negocio en el que estoy, nos queda un largo camino para que el proveedor pueda, o sea, esté 100% integrado. Vale, guay. Nos preguntaba también Juan Sanders de GLS que dice, aparte es una pregunta, se nota que Juan ve también toda la parte de atrás, dice, ¿cuál sería tu recomendación para escalar un ERP una vez decidida su implantación? ¿Cómo lo fasarías? ¿Recomendarías ir a todo o a modular? Nosotros, desde luego, modular. O sea, siempre lo que intentamos, tradicionalmente un ERP se implantaba en años. O sea, yo antes de estar en este mundo, lo vi en el banco y lo oí a mis amigos, cuando la gente te contaba historias de SAP, de Navision, etcétera, todo el mundo era como, pues llevamos dos años implantando, el, guau, nos han cambiado y tal, y ayer no podíamos trabajar. Bueno, tradicionalmente era algo como muy doloroso. Y también creo que es que los arranques intentaban hacer como con mucha ambición, ¿sabes? Y un poco volviendo a la filosofía que decía antes, nosotros creemos que la relación ERP-cliente, o sea, usuario, tiene que ser progresiva, ¿sabes? No llegar e intentar cambiar todo, estar un año y pico trabajando y llegar, entregarte e irnos, sino que la relación con el usuario tiene que evolucionar. O sea, gran parte de las mejoras que nosotros podemos implementar el día a día vienen dadas por el usuario que propone, dice, cambia y cuanto antes tenga acceso a la herramienta, mejor, ¿vale? Entonces, lo que nosotros intentamos, tenemos una metodología que decimos, a ver, ¿cuáles son los puntos críticos para abrancar el ERP? Pues en un e-commerce, la gestión de almacén bien hecha, integrado en la tienda online, transportistas integrados, incluidos GLS, que no tenemos integrado, pero digamos que inicialmente podemos ir a unos procesos más estándar para el arranque, para arrancar. Ahí hablábamos, podemos, ya es un poco ese debate con el cliente, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vamos evolucionando. O sea, en los almacenes hay veces que mejoramos con un cronómetro, con el casio de toda la vida de, a ver, el piqui, pu, 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 pu. Igual lo haces tú, lo hacemos nosotros aquí internamente, nos puede llevar X, pero vemos al usuario ya metido en faena tal, con la carga del almacén, el producto grande, y digamos que se mejora en base al cronómetro, como nos forma una competición. Y eso, con un acceso rápido al producto, creemos que es la mejor manera de hacerlo, siempre y cuando el cliente también entienda, ¿vale? Esa relación es la que nosotros fomentamos. Y cuánto puede tardar en un e-commerce típico, que no tenga un RP y que se decida meter un RP, cuánto puede tardar esa primera fase hasta tener la versión mínima de procesos integrados? Lo primero, y aprovecho el chascarrillo, lo primero que habría que ver es qué chapuzas se han hecho para la gestión del e-commerce, porque nos hemos encontrado auténticos Frankensteins, de decir, poder, magento, módulo indio, RP, no sé qué, uf, qué complicado. Pero bueno, quitando eso, normalmente suele ser, nosotros ponemos las cifras entre 3 o 4 meses, o sea, queremos arrancar rápido, ¿vale? Ahí ya depende. Hubo una turita, es que cuando empezamos a trabajar con ellos, es que además iba mucho más rápido que nosotros, cambiando el almacén 3 veces, el almacén vertical, Italia, la web era de una tecnología, luego otra, era otra, y nos costaba. Ese, por ejemplo, pudimos tardar un año, y es como aquí internamente era una cazastra, y no hemos arrancado, pero intentamos ser lo más fáciles que consigues, 3 o 4 meses sería lo ideal. Vale. Y también con esto hemos dicho, ¿es habitual, o incluso si lo recomendarías, utilizar, si eres solo un e-commerce, o arrancas solo como un e-commerce, utilizar la plataforma e-commerce como RP? Y pros y contras, ¿no? ¿Qué problemática te genera el hacerlo así? Si tiene sentido y el volumen no es muy alto, obviamente para mí esa es una fase todavía de validación, y digamos que pues hablo con el e-commerce, ¿vale? El problema es que se puede crear internamente como un mal vicio de chapuzas, ¿vale? Y entonces ese círculo vicioso luego es difícil salir de él. Entonces, entendiendo que luego vas a necesitar una solución más profesional, sí que se puede hacer en el e-commerce determinadas operaciones. Pero ya te digo que es que luego nos encontramos con gente que por volumen dices, joder, macho, es que haber echado números, ¿sabes? Que es cierto que a veces es difícil justificar nuestra inversión, ahí siempre parafraseo a Ignacio Risco de Interactive, que él dice, macho, yo vendo máquinas de vender, máquinas de vender dinero. Y es como a la gente le pone decir que le vendes algo que le va a hacer ganar dinero. En nuestro caso es más complicado de vender porque al final el retorno no es tan inmediato. No es tan visible quizás, ¿no? Porque está ahí pero no se ve. Pero la filosofía es la misma. Al final es una inversión que te va a hacer ahorrar dinero, ¿vale? Y que además te puede hacer vender más. Una de las, me estoy diciendo un poco de la pregunta, una de las cosas que, por ejemplo, en el tema marketing yo veo, habláis mucho del tema del CAC, del LTV, y yo me imagino a la gente de marketing desganándose los sesos diciendo, ¿cómo bajar el CAC? ¿Cómo aumentar la campaña de marketing? Ahora voy a cambiar de plataforma, voy a hacer este onboard y no sé qué. Porque yo me lo imagino y luego digo, macho, que te he comprado el lunes pasado, me ha llegado el pedido incorrecto e incompleto una semana después. O sea, no te voy a recomendar en la vida, ¿sabes? Entonces, ya es, has perdido un cliente, tu LTV baja y además, como te voy a poner a parir en 14 sitios, tu CAC puede que aumente porque todos mis amigos no te van a comprar. Entonces, es complicado. Y alguien de marketing, el otro día leía un post de Samuel Hill que también tuviste aquí, que él mismo hablaba, este tonto que ponía un ejemplo más de software, hablaba de inversión en marketing. Es que no solo afecta al marketing, es que la excelencia operacional es, digamos, un factor que influye mucho, ¿vale? De hacer las cosas bien. Total. Y además, por ejemplo, los e-commerce que son negocios de escala, que donde empiezas a tener rentabilidad, cuando ya tienes mucho volumen, para eso necesitas unas operaciones perfectas. Volvemos al caso que decíamos de Amazon o el caso de Naturitas, ¿no? Que con lo que mueven, o sea, no eres capaz de escalar a esos niveles si no tienes todo muy bien controlado. Y cuando ya llegas a esos niveles, optimizas tus compras, consigues mejores precios y ahí es donde realmente aumentas el margen. Que muchas veces, lo que has dicho tú, nos quedamos CAC frente a la IFTAM Value, pero muchas veces lo medimos en base al dinero que nos da el usuario y no al margen que generamos. Desde luego. Este tipo de cosas. Una de las cosas que a mí más me sorprende, sobre todo en los e-commerce, la gente no sabe lo que le cuesta el producto. ¿Cómo no sé lo que me cuesta el producto? Pues mira, lo compro a 10 euros. No, no, no lo compras a 10 euros, que te lo traes de China. Y cuando te lo traes de China, el coste del barco, ya no son 10, ya son 15. Y luego no lo vendes y lo tienes almacenado. Imagínate, un operador logístico que te cobra X, ya no son 15, son 17. Y cuando haces rebajas, lo vendes a 15, pues estás jodido, macho. Y el tema del coste es uno de nuestros caballos de batalla, que la gente conozca bien sus costes. Porque al final, es que una empresa de producto, o sea, se pimientan el costo del producto y a partir de ahí crece todo, el precio de venta, el margen. Y eso, por ejemplo, con una solución que no sea RP, pues no lo puedes conseguir. Es imposible. Totalmente de acuerdo. Antes has hablado de, has dicho, bueno, incluso esto en una primera versión lo puedes hacer internamente. Entonces, que ya toca el tema de implementación interna versus externalizar. Pros y contras y situaciones donde recomendarías cada uno de los casos. En general, abordar una autoimplantación es bueno. ¿Vale? Y me tiro piedras contra mi tejado. ¿Por qué? Porque ya te pones en ese punto incómodo de decir, te voy a conocer la herramienta, investigo, pruebo, veo un poco mi proceso cómo es respecto a lo que me ofrece. ¿Vale? Puede que inicialmente empieces en el SaaS, pero luego te lo curras un poquito y te lo instalas. Puede que empieces a ver algo de cómo funcionan los módulos. Entonces, todo el conocimiento, digamos, solo el conocimiento que te da en abordar la autoimplantación es que es, vamos, perfecto. ¿Vale? Porque si luego abordas un proyecto con un implantador, todo eso te va a servir a la perfección. ¿Vale? Entonces, sí que hemos visto algún cliente que ha llegado con el ERP autoimplantado y que a partir de ahí ha llegado un momento en el que ha dicho, oye, vamos a ver cómo puede ir un de externo por los motivos que sean. Entonces, yo sí que lo recomiendo, ¿vale? Sí que lo recomendaría, sobre todo como fuente de conocimiento y además como punto de partida también de la implantación. Es una forma de hacer los deberes iniciales, ¿no? Casi, de entender qué es lo que me va a pedir el profe cuando me lo ponga en serio. Sí, y además en determinados negocios también depende del perfil, ¿sabes? Igual si es un perfil con conocimientos previos o pues es que puede ser, o sea, lo pueden arrancar y puede estar funcionando en la empresa perfectamente. Ahora, el implantador al final lo que te va a hacer es acortarte tiempos porque va a llegar y basado en su experiencia pues va a ser mucho más rápido y con esa experiencia te va a contar también cómo has solventado los problemas que tú tienes en otros clientes y eso al final te hace, dentro de ese periodo de reflexión de tus necesidades, pues te hace también el decir, joder, pues igual no tengo que ser el más listo de mi sector y vamos a ver cómo ha resuelto X, Y o Z en los problemas y podemos adaptar nuestros procesos a lo mismo. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, a mí sí que me parece correcto que la gente intente la... Ahí entonces, por lo has dicho, en la externalización en el fondo también una parte de consultoría, ¿no? Que a lo mejor desde fuera te pueden recomendar ya no solo a la tecnología, sino esa recomendación de proceso, es decir, oye, tú estás haciendo esto así, pero en cuanto crezcas un poco más, fíjate lo que le pasó a Naturitas o a fulano, que en cuanto dio este salto se encontró este problema. Sí, sí, nosotros, dentro de nuestro trabajo hay una parte de consultoría, porque, o sea, sería, forma parte de nuestro servicio, pero es cierto que hay cosas muy específicas pues que nos pueden escapar y hemos trabajado con consultores externos, con Juanjo Montier, que también tuviste aquí en el programa, por ejemplo, en la parte logística, que vienen a un poco a ayudarte a crear las ideas, a tomar otra serie de decisiones también más operativas, pues por ejemplo en el almacén, si estás cambiando de nave, que la nave puede ser la más óptima, equipamiento, los sellados, estatería, ¿vale? Te ayuda a tomar una serie de decisiones que luego revierten el beneficio dentro del ERP. o nosotros podemos, si hay cosas, hay gente que tiene un director de almacén que tiene experiencia, por ejemplo, y tomamos las decisiones en primera conjunta nosotros con él, o sea, que ahí es un poco el apoyarse en profesionales en general, a mí me parece que en un tema tan delicado como es la gestión de una empresa, pues es importante. Totalmente, porque le estás tocando el cerebro de la empresa, o sea, es una operación mayor, ¿no? Mira, voy a tirar una pregunta que nos hacía el amigo Sergio Fernández de Minsight por Twitter y que a mí me parece muy interesante, dices, ¿qué pintan los OMS, los Order Management System y el ERP en el juego de sistemas del e-commerce y cómo está todo conectado? Y también, si quieres, cuéntanos un poco la visión de, a nivel de sistemas en e-commerce, ¿qué más piezas hay? Porque lo mismo, la gente solo piensa en el magento y todo lo gordo está detrás. Hay una tendencia, ahora, con la parte de OMS, de tenerlo externalizado, y básicamente lo que es un poco priorizar, o sea, darle una lógica a la gestión de pedidos, ¿vale? Suele ser en sistemas independientes, pues para ayudarte a sacar, en este caso, a nivel de logística, los pedidos de venta de la manera más óptima. Pues, por ejemplo, les puede meter lógica del tipo priorizar un cliente VIP sobre un cliente no VIP, que ese pedido salga antes. O, en el caso de una ruptura de stock, oye, pues mira, tienes un cliente descontento porque falta X producto, redistribuye, y en cambio, este cliente tiene reservado otras unidades que podrían hacer falta en otros pedidos, redistribuye todas las unidades en el resto de pedidos, y tienes un cliente descontento en contraposición a igual 10 clientes descontentos porque estén en la ruptura de stock, ¿vale? Nosotros, esa gestión de OMS a día de hoy, de momento, la hacemos 100% dentro de la empresa. Por ejemplo, volviendo a Naturitas, que se van a conocer el resto de mis clientes, es el único que estoy nombrando, ellos tienen una gestión de producto en frío, por un lado, y luego una gestión de horas de corte de los transportistas. Entonces, si tú haces un pedido en Naturitas a las 4 de la tarde, por ejemplo, e incluye producto en frío, ese pedido se va a priorizar porque el transportista llega a las 5 y media como hora de corte, le va a aparecer en la pantalla y va a decir, oye, 5 y media hora de corte está lista esta agrupación de pique y la tienes que ejecutar antes. Y, bueno, le metemos determinada lógica también, este es un ejemplo rápido, le metemos determinada lógica que podría en algún caso que hay dentro del OMS. Pero es cierto que es una tendencia ahora y que puede tener su sentido, tenerla estornalizada en el momento en el que el tema se complique. Claro. Sí, también tiene lógica porque estamos creciendo mucho en volumen de pedidos en e-commerce, ¿no? O sea, que ya en algunos casos son miles de pedidos al día que, bueno, que no es tan fácil de gestionar. Desde luego. y además hay momentos en los que no te esperas, picos, todo el tema de la situación que hemos vivido, ha habido mucho impacto negativo, pero ha habido un impacto brutal de crecimiento en otros clientes y tienes que tener un sistema capaz de soportarlo. Hemos visto clientes que han estado semanas con volúmenes de Black Friday. pues a 31 de diciembre haciendo la planificación del año seguramente no se lo pensaban, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es el tener el sistema que te permita ser ágil y que te permita lidiar con ese volumen. Y volviendo a la pregunta de qué sistemas hay en torno a un e-commerce, normalmente rebobino, básicamente un e-commerce se puede gestionar con la plataforma de venta online, una herramienta de email marketing, ¿vale? El ERP y luego alrededor del ERP suele haber diversas integraciones. Aparte del específico de la tienda, pues los transportistas, por ejemplo, es una integración muy importante, marketplaces y vendes, haciendas y llegas a un determinado volumen y está sujeto al sí, ¿vale? Pero en general el ERP es el core de la empresa. Y nosotros es un poco la arquitectura de sistemas que hay un PIM en algún cliente también, por ejemplo, pero bueno, en general el ERP es el eje central y el que manda sobre todo el servicio. Mola. Y acá has hablado de lista de sistema para enviar correos. Estaba una pregunta nos hacía Maxi de Massimiliano Jabugo que si va más por la parte de CRM. Pero te lo hago y así vemos tu visión. Porque también tradicionalmente ERP y CRM hay como una ligera lucha, ¿no? Y él nos dice yo creo que la lista de correo y el CRM es la base de cualquier tienda desde que abre sus puertas, sea grande o pequeño. ¿Aporta valor al pequeño o solo al mediano y grande? aporta valor al pequeño también desde luego. Es cierto que la política desde Bélgica con Odoo es muy radical y es utilizar el ERP para absolutamente todo. O sea, las últimas versiones se cuentan con un CMS para que montes tu web, un e-commerce para que montes tu tienda online, una herramienta de email marketing. O sea, el objetivo de Odoo en Bélgica es que una empresa se lleve 100% desde Odoo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí es decisión un poco del cliente elegir la idoneidad de las herramientas para poder complementar lo que es el core del ERP que eso sí es insustituible con otras herramientas que puedan tener sentido. Normalmente lo que nosotros vemos es que el CRM para e-commerce entendido como herramienta de emails normalmente ¿Vale? Está externalizada. ¿Vale? Pero sí que nos parece clave tenerlo desde... O sea, todas las empresas que ya llegan a nosotros con necesidad de un ERP todas tienen su CRM. Desde algo más tradicional como puede ser MailChimp hasta Clavillo recientemente existen mucho. Hay diferentes opciones ahí que tampoco es ninguno. Pero entendido como CRM de ese tipo vamos, todas lo tienen. ¿Vale? Porque al final la base de datos de cliente en la validación del e-commerce es crítica y sin una herramienta donde lo gestiones pues es muy complicado. ¿Y hay algún tipo de tensión entre los ERPs o los CRMs o siempre son mundos que ni se tocan? Yo nunca me he pegado por nadie por esto. Sí que tradicionalmente había como mucha conclusión. Hay gente que viene buscando un ERP y lo llama CRM. ¿Por qué? Porque si te vas a la definición pura de CRM de Customer Relations y Management pues claro nosotros tenemos de clientes y como te pongas pues hay eso es un término muy abstracto. Pero en general cada uno somos mientras cada uno hagamos lo nuestro en nuestra parcela no tiene suele digamos no suele haber no suele haber con sales pues por ejemplo hace años hubo sí que había había se metían en cosas en la parte de CRM pura que que no tenía mucho sentido porque ya entraba en el área de gestión y no no tenía sentido. Pero bueno que hay como como discutas como tal yo personalmente tampoco. No hay. Nos preguntaba Sergio Fernández también que cómo ves el e-commerce B2B yo creo que es un tema también muy interesante donde los RPS tienen mucho que decir. Pues es una pregunta muy interesante y compleja a la vez el e-commerce B2B en digamos que en general ha ido como un poco a rebufo del B2C ¿vale? O sea todos los los e-commerce B2B que nosotros hemos trabajado al final solían ser un apaño del e-commerce B2C que suele ser o sea pudo ser el punto de partida de inicio de la venta online ¿vale? entonces es otra gestión totalmente diferente los que nosotros tenemos de este tipo hay mucha importancia en el tema tarifas en el tema facturación en la relación la gente que vende B2B no solo suele hacerlo en su e-commerce sino que suele tener más complejos especializados o sea ya esto es un punto de de sincronía con varios con varios sistemas que bueno que afectan y luego a nivel operativo pues tiene su impacto o sea suelen ser pedidos más grandes la unidad de almacén no es el paquete sino que es el palé la gestión del transporte pues es diferente es otro es puede haber gestión de RNAs o sea sí que cambia a nivel procedimental cambia 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 bastante y cada vez es una tendencia mayor antes el o sea el digamos que el que tradicionalmente era como como relaciones muy muy vinculadas a un comercial ¿vale? pero ahora cada vez digamos la tendencia es tenerlo cada vez más automatizado quería ya vamos a ir acabando ya que te estoy robando mucho tiempo pero es tan interesante hablar contigo que se nos alarga pero quería preguntarte un poquito sobre tus aprendizajes escalando a factor libre al final sois una empresa de servicios 20 personas y tus aprendizajes además para empresas muy similares a tuya también yo creo que pueden servir para todos aquellos sobre todo que tengan una empresa de servicios ¿cuáles son tus aprendizajes clave durante estos años? uff o sea nosotros hemos sido o sea el factor libre de ahora no es el factor libre de hace de hace 10 años y hemos ido tomando decisiones y validando muchas cosas en un momento nos planteamos ir a un a un una modalidad más SaaS por ejemplo que descartamos casi de unos cuantos miles de euros después descartamos casi de inmediato pues porque era otra empresa totalmente diferente y ahora escalar es complicado porque claro escalar una empresa de servicios al final es nuestra moneda de cambio son las horas y digamos el valor que aportamos al cliente entonces lo que estamos promoviendo un poco es especialización o sea antes aquí todo el mundo sabía hacer de todo bueno a cierto punto también pero digamos que ya tenemos perfiles más concretos por área funcional o por un poco tanto técnicos como funcionales un poco por inquietudes de la persona y sí que estamos sí que hemos ido mejorando implementando internamente metodologías y procesos también nuestros un poco yendo en esa filosofía de ir mejorando pues para para ir creciendo y un poco adaptándolos a las necesidades tenemos por ejemplo una figura ahora de gestor global de proyectos un poco una capa por encima del project manager que es un poco el encargado de realizar todo el backlog de tareas a realizar y que añade un punto de conexión conmigo que estoy a a más cosas bueno pero en general soy consciente de que nuestro nuestro trabajo se basa en horas escalamos en base a nuestra experiencia en cobrar más por nuestro servicio y bueno no es sé que no esto no va a ser una empresa de 500 trabajadores porque no es no es escalable como usas o como otro tipo de empresas pero también tengo claro que no quiero perder la cercanía con nuestros clientes y el servicio por el que nos valoran y seguramente con una empresa grande pues no lo podamos no lo podríamos hacer y como gestiones porque yo creo que es un tema complicado de empresas de servicios ¿tenéis equipos dedicados a cada cliente o son equipos compartidos y tienes que hacer esa doble esa doble visión ¿no? de cómo tengo saturado el equipo y cómo le estoy dedicando a cada cliente dedicado al cliente exclusivamente solo está el project manager vale vamos luego sí que intentamos que al menos haya una persona técnica de referencia dentro del cliente pero el resto de tareas se desarrollan un poco en horizontal porque también es cierto que una de las cosas que promocamos es no hacer un siglo por proyecto o sea que un cliente que era un problema que seguramente hemos tenido en el pasado donde un cliente se convierta en algo muy específico y que no podamos reaprovechar conocimiento de desarrollo sin el resto entonces esa visión horizontal nos permite que a la hora de plantear una necesidad con un cliente nosotros también valoremos internamente si tiene sentido el que esa necesidad la tengan otros clientes y proponer un proyecto igual global o donde hayas sinergias hablan entre ellos así que intentamos salir de ese foco al 100% del proyecto de cliente y hacerlo más trabajo me mola has hablado de subir precios que es una buena forma de escalar pero yo también creo que a todos los que tenemos una empresa hemos tenido una empresa de servicios es una cosa que da miedo da vértigo cuáles son tus aprendizajes en qué momento hay que subir precios hay que tener miedo no hay que tener miedo cómo hay que hacerlo cómo afecta cuál ha sido tu experiencia con esto o sea básicamente es que la experiencia es un grado macho y es que hay cosas como que lo que antes hacíamos en 5 horas ahora lo hacemos en una no te puedo cobrar y la persona que lo hace en una hora ahora cobra 3 veces más de lo que cobraba cuando lo hacía en 5 ¿sabes? entonces hay que buscar ese clico de yo tengo un equipo muy bueno que lo que te comentaba antes intento cobrar o sea intento pagarles lo más justo posible y si puedes ahorrar más pues mejor y al final es que el cliente tiene que entender que está comprando un jamón patada negra y que tiene que pagar por él entonces pues bueno es cierto que en clientes pues con más antiguos con otras tarifas etcétera pues cuesta pero al final todos suelen ver el valor que aportamos y estamos hablando tenemos una estructura depende con quién nos compare ¿sabes? o sea un consultor SAP y la visión etcétera o sea hay veces que yo me encuentro tarifas y digo joder macho digo sí o escenas hay tarifas o escenas por ahí las escuchas y dices uy esto es para otra cosa seguro algo nosotros pues bueno ya te digo que no lo ganamos mal porque es así pero intentamos estar en un en precios razonables y que el cliente vea que aportamos valor y que tiene que pagar o sea básicamente ese sería ese sería un poco el el y quizás que no hay que tener miedo ¿no? o sea que si tú consideras que lo vale va subiendo y que no la empresa sigue y va bien mira ahí sigo no sé si has conocido a a Luis Monge se llama que también tiene un podcast de ventas sí Luis Monge malo que tiene el de ventas en radio no me acuerdo que radio era yo tampoco me acuerdo pero recuerdo el tío antes tenía creo que ya no tenía tenía un agente que hacía webs y en su web ponía claramente en plan hacemos proyectos web a partir de creo que eran 10.000 euros si no si tienes un presupuesto inferior de inicio pues no vamos a ser clientes o sea no vamos a ser en la empresa para vosotros y no piensas y tiene tiene como mucho argumentario en el tema de precios y ventas joder es que es verdad para qué vamos a perder el tiempo si tienes si tienes un presupuesto bueno nosotros que nos adaptamos a muchos precios ¿vale? pero si tienes un presupuesto de 300 euros pues obviamente no somos para ti necesitas otra cosa ¿sabes? entonces ahí yo creo que las empresas de servicio tenemos un poco ese síndrome de impostor también porque bueno esto cambia muy rápido hay muchas soluciones y a veces te cortas un poco diciendo joder realmente estoy aportando el valor que mis clientes pagan y el precio que ofrezco es justo y como y como seas muy autocrítico pues igual empiezas a dudar pero si si haces un análisis un poco profundo ves dónde está lo que has llegado lo que puedes ofrecer incluso me parece barato ¿sabes? entonces bueno ahí es un poco esa esa reflexión la que la que yo creo que mola ya para acabar y esta es un poco más personal las empresas de servicio yo creo que uno de los problemas que tienen es que suelen ser muy time consuming o sea todas las empresas le puedes dedicar todo el tiempo que quieras pero cuando es producto y a mí me ha pasado en el fondo el román lo pones tú y le puedes meter más cabeza cuando es con cliente pues como se te acumulen tres clientes que salen a producción la próxima semana pues ya quieras lo que tú quieras estás jodido ¿cómo llevas el equilibrio personal, profesional y que has aprendido en este periodo para que no explote tu vida? Es una pregunta muy personal o sea a veces a mis amigos de broma les digo mi empresa tiene 12 años 5 novias y 4 casas ¿sabes? entonces es complicado sobre todo los primeros años los primeros años de facto libre sobre todo o sea hay muchas cosas que no os he contado la primera oficina era un loft aquí en la avenida Manoteras de 60 metros cuadrados los puestos era la mesa del comedor de Ikea que todavía tenemos por cierto y que estaban aquí en el comedor de la oficina actual y yo vivía en la parte de arriba o sea había días que la gente entraba y como hubiera quedado hasta tarde o llegara muy pronto pues me viene la cama lo tenía tapado bueno y digamos que en esa época fue muy complicado para mí el separar la vida profesional y personal o sea el ordenador lo tenía a 10 escalones de distancia pero bueno ahora lo intento llevar con más filosofía una de las cosas que más me ha ayudado que mira nunca pensé que iba a contar esto es el deporte hago mucho deporte o intento hacer mucho deporte y hago alguna actividad muy de de quemar rabia boxeo por ejemplo y lo que sí que intento es respetar mis horarios y a ver si mi cuarta novia queda porque estoy muy enamorado seguro que lo oye para este podcast ya 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 es la definitiva tú dile que que has llegado a ella con mucho aprendido con mucho aprendido estás quedando con lo mejorcito con el mejor Carlos tal cual ya para acabar Carlos por dónde te puede seguir la audiencia si hay alguien que le ha gustado todo lo que nos has contado y quiere contratar contigo o seguir lo que compartes por dónde te pueden seguir mi twitter es Carlos Levana tal cual mi nombre mi apellido y luego me encontré ese factor libre la verdad es que no soy o sea soy un poco muy consumidor de twitter sobre todo y de podcast con lo que nos hablaba antes de empezar pero comparto pocas cosas la verdad soy un poco aburrido eres muy rp estás ahí atrás ahí muy óptimo entonces bueno por ahí me pueden encontrar o linkedin y nada cualquier cosa que pueda ayudar encantado nada Carlos muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros porque han salido 200.000 temas yo espero al menos que la audiencia que nos haya escuchado empiece a entender la importancia de un rp lo hemos dicho los negocios que realmente crecen sobre todo cuando manejas muchos productos muchos pedidos y demás o le metes ese cerebro o explotan y lo he dicho muchas gracias y dentro de un tiempo volveremos a hablar y a profundizar más porque nos hemos dejado muchas cosas todavía afuera encantado y a ver si ya es ya es fuera en un digital virus o algún evento similar si no nos inventamos unas birras en cuanto se pueda y apañado un abrazo Carlos un abrazo